El señor Monserrat, querido vicecanciller, de más autoridades presentes. En esta noche tan especial que se celebra esta primera gala del deporte nacional aquí en Europa, quiero en primer lugar felicitar el esfuerzo y el liderazgo de don Domingo Cuevas que hace de la lucha por nuestros jóvenes a través del deporte una vocación de vida. Y en tiempos como estos, terminados muchas veces por las cuestiones menos trascendentes, es probable que haya una persona que dedique todos sus esfuerzos para asentar las bases de un futuro inmediato mejor. El deporte, sin duda alguna, es una actividad que genera transformación en la sociedad, ayuda a la salud mental, ayuda a disolver los problemas de violencia y genera también la perspectiva de un mundo de paz, de un mundo mejor. Quiero felicitar a todos los atletas que han sido tomados en cuenta en esta primera gala. Muchos son merecedores, pero siempre en cada disciplina hay una persona que es la que se destaca más. Quienes no resulten hoy seleccionados, tienen que ver eso como, decía Luguelín, como el reto de seguir esforzándose y de, en la próxima gala, ser los que lleven el triunfo. Quiero desearles felicitaciones por adelantado a los que van a resultar premiados en esta noche. Muchas gracias por esta actividad, don Domingo.